¡Hola, dude! ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a un video de Destiny 2, papu. ¡Qué honor que me acompañes el día de hoy, de verdad! Hoy quiero agradecer por tu like, papu, por tu suscripción, por estar conmigo en los directos, por los comentarios que haces, porque todo eso me ayuda a que lleguemos a más personas y si llegamos a más personas podemos crecer nuestra comunidad, porque es la mejor comunidad de Destiny en todo YouTube, papu. De todo corazón te lo puedo decir, gracias a ti que estás ahí viendo este video, esta comunidad crece y se hace mejor. Y no manches, ¿qué crees que te tengo hoy? Hoy te tengo una build muy especial, papu, para que puedas aventar cuchillos a diestra y siniestra. Y no manches, me encantó, lo estuvimos probando en vivo, de hecho. En unos momentitos te explico qué es lo que tenemos, tenemos unos mods, tenemos varias cositas, papu. Y bueno, si quieres ver más contenido como este, papu, pues te invito a que le des like, a que compartas, a que te suscribas y que estés al pendiente de lo que hacemos. Y ya un poquito más después te explico más a detalle qué es lo que estamos utilizando, ¿sale? Así que vamos a darle. Yo digo que van a llegar a B. Soy el único tonto que va solo, ¿verdad? No manches. Dime algo que no sepa, tonto. Güey, ¿dónde están? Oh, neta, le di a la cabeza, no manches. Ah, qué bonitos cuchillos. Oh, no. Allá hay un sujeto. Allá va a salir. No, va a salir. Y va a salir. Muy bien, no. Oh, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ah, están por abajo, güey. Odio este mapa, hombre. Van a salir, creo que por ahí. Por aquí. Ay, cómo odio este mapa. Van a salir por acá abajo. Muy bien. Vamos a ir para allá. Muy bien. ¿Ves? Es que de uno por uno, pues... No pueden, güey. ¿Qué ando? Aquí va a salir un espejo. Y... Yo creo que se debió haber sido de baja, pero bueno. ¿Tienes la ventaja sobre las zonas? Ah, tú más, es un perdedor. Ah, pues ya no. Pero por aquí sí. Cinco minutos. ¡Oh, tu maja! ¡No ganes! ¡Hey! Bien. Oh, vienen allá. ¡Ah, mancha! Sí. Ah. Muy bien. Uy, ¿por qué me atoreé ahí, hombre? Muy bien. Aquí está, ¿no? No, no, no. A ver, ¿van a salir por...? Es que no. Mira, ese güey también trae a Montecarlo. Perdedor. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Ahí está, güey. A ver, van a salir... ¡Ay, güey! Van a salir por... Por aquí. ¿Me ven? ¿Cómo me caga este mapa, Odd Sensei? ¿Este sujeto...? ¡Ay, este mapa cómo me caga, Odd Sensei? ¡10 segundos! No, este güey no va a salir. Toma, güey. Toma. ¿Ahora van a salir acá? ¡Ah, chañonas! Ahora me doy cuenta que mis teammates no valían ver... ¿Vamos reandos? Espérame, espérame, espérame. Ok, no sé dónde se fue. Pero ahí te va eso, güey. ¡Ajá! ¡Eh, no lo maté yo! ¡Híjole, no manches! ¿Quién? No dejes de dispararle, no dejes de dispararle. ¡Oh, aquí vienen! ¡Ahí ese perro! ¡Neta! Me vienen. ¿Qué suena esa cocinada? ¡Aaah! ¡No, dos cubidos! ¡Vienen acá! ¡Ah, dos y media! ¡No, no lo voy a agarrar! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Sí me atinó! O sea, aunque te esfuerces muchísimo en... ¡No! ¡No es! ¡Muy bien, güey! ¡Muy bien! ¡Ay, amiguito! Heavy no lo es todo, ¿verdad? Ya sabemos que te da manos de vez en cuando, pero pues... ¡Buen intento, paposo! ¡Aquí va! ¡Muy bien! ¡Oh, qué! ¡No le... ¡Ah, chingado! ¡No se volvió! ¡Ah, no le va a ir! ¡Bueno, dudes! ¡Aquí vamos a seguir usando esto! ¿Y aquí vas a usar supermiso? ¡Dudes! ¿Dónde están? ¡Vámonos! ¿Aquí van a seguir saliendo? ¡No se ve perdida! ¡El enemigo tiene ventaja de solos! ¡No! ¡Toma, perdedor! ¡Bueno, por no soltar la escopeta, Kahn! ¡Oh, fíjense de ahí! ¡Y no le atino! ¡Muy bien! Mi teammate me estorbó ¿Aquí se murió? ¡Oh, ok! Bueno, vamos allá ¡Toma! ¡Ah, no mames! ¡Toma! ¡Otra vez! Es que sí, güey Pues es que son mi escopetera ¡Anda, a fin de cuentas! ¡Son perdedores! ¡Perdedores! ¡Ahí va a salir un sujeto! ¡Mirá! ¡La fugaz de la zona B! ¡La ventaja en zonas de estufa! ¡Vaya, perro! ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma, perdedor! ¡Zona B! ¡Ya! ¡Cuidado atrás! ¡Oh, cobarde! ¡Con una escopeta! ¡Muy bien! ¡Ahora aquí! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡No! ¡Bien! ¡Toma! 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 ¡No mames! ¡Eso es real! ¡No, bueno manches! Bueno, estoy viviendo en Iztapalapa y como residente de Iztapalapa y ese pues obviamente me encanta traer mis cuchillitos, ¿no? ¡Eso sí es de gánsters! ¡De gánsters! Entonces, papus hoy estamos utilizando esta madre que se llama Spice de Ophidio esta madre tiene una ventaja intensa que se llama T12 Trijera otorga dos cuchillos por carga pero ese otorga dos cuchillos no es que tenga solo dos cuchillos es que cada que te dan tu cuchillo cada que te dan tu habilidad de melee te la dan doble o sea que si esquivas cerca de un enemigo te lo dan doble y si se carga tu melee te lo dan doble aparte tenemos Montecarlo que... ¡Oh, híjole! Bueno un ratito más les sigo explicando a ver, vato ¿puedes salir, por favor? ¡Gracias! ¡Ah, no le di! ¡Anda! ¡Oh, no! Ya tienen supers por un demonio lo que faltaba este va de zona van a salir por aquí con una escopeta ¿verdad? para variar y van a seguir saliendo por aquí ahora con un cañón de mano ¿verdad? que original es bueno, aquí va a salir un sujeto aquí vas a dar ¡Ah, Chico Yotun! aquí va a salir ¡Y yo! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te lo agradezco! Ahora van a salir aquí y... ¡Ahí sales! ¡Muy bien! ¡Oh, muy bien! ¡Changa, hermanos! Muy bien Ahora sí, allá atrás Chico Yotun mira, aquí vas a ponérsela ¡Ah, Chico Yotun! ¿Qué te parece? ¿Quién le vamos a dar? ¡Ahí se va! ¡Muy bien! ¡Y tú, toma! ¡No, tú toma! Bueno, está bien ahora van a salir por ahí ¡Oh, Adults! Bueno, a ver vamos por acá ¡Ahí ya! ¡No, vienen aquí! ¡Vienen aquí! ¡No manches! ¡Oye! ¡Se supone que salté, güey! ¡Qué onda! ¡Estoy harto! Le ayudan muchísimo a los mancos O sea, todo el día que traes Yotun ¿Traes el Lorelei? ¡Ay, de verdad que! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! De verdad que Buen día ama ayudar a los mancos Te lo suplico Si me delatas Voy a perderlo todo Bueno, ahora sí Antes de que se nos pase Tenemos una ventaja Intrínseca Que se llama Método Monte Carlo El daño de arma Reduce la recuperación De la habilidad Cuerpo a cuerpo O sea que Cada que disparas Y cada que atinas Una pequeña balita Tu cuerpo a cuerpo Se regenera Un poquito más rápido Pero además de eso Con cada baja Tienes la posibilidad De que te lo regrese Completito Entonces Mmm Por ahí va la cosa ¿Verdad? También Tenemos una ventaja Que se llama Cadena Marco Cada vez que haces una baja Se hace Cadena Marco Por 1 Pero cuando haces una baja Con melee Se hace una Cadena Marco Por 5 Entonces tu daño Aumenta Todavía más También vamos a utilizar Este modificador Que viene con el artefacto Que se llama Restauración con clase Activar tus habilidades De clases solares Otorga restauraciones Restauración significa Que vas a estar Recuperando salud También vamos a estar Utilizando Este cuchillo Que es el cuchillo ligero Que lo avientas Un poquito más rápido Pero Cuando haces un golpe De precisión Con este cuchillo Te haces radiante Ahora Si eres radiante Y tienes el aspecto solar Que se llama Líquidalos Cuando hagas una baja Con tu cuchillo Arrojadizo Te van a regresar Tu energía Cuerpo a cuerpo O sea que Tu segundo cuchillo Ya sea a la cabeza O al cuerpo Te va a dar Tu melee Completamente No es que Nos vayan a faltar Muchos medias ¿Verdad? Porque tenemos Esta excepcional Y porque tenemos Esta excepcional Y todas estas excepcionales Trabajan en conjunto A eso se le llama Estrategia Monte Carlo Quizá no sea La más brillante De las armas Llevo cero oponentes Derrotados Pero Su ventaja Intrínseca Te va a ayudar Muchísimo Con todo esto Que capturara En chingiza Muy bien Ahora van a salir Por allá Y aventamos eso Muy bien Ahora ¿Creen que salgan Por acá? Muy bien Muy bien Creo que le di Al segundo sujeto No le di Al primero Con el cuchillo Oh Changos Pero yo le quería dar Hombre Changos Vámonos Es que estaba agachado Y no lo vi antes El perdedor ese Muy bien Mira ya me dieron Mi melee Ahora sí Toma Ok Ahí va a salir De sujeto Muy bien Oh Cuidado Ok Creo que le podemos Hacer un cuchillo Allá Muy bien Bueno al menos Mi cuchillo No hizo nada Lo vemos aquí ¡Nani! Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Si podemos hacer algo Aquí Changos Ok Aquí vienen ¿Por dónde vienen? Toma Toma Oh De verdad me mató No puede ser ¿Cómo no? Aquí vanse a poner eso Ah Muy bien Agachado Que patético eres ¿Y tú? Ah bueno Está bien Yo te mando Toma Gracias Ahora vendrán acá Es que me agarran De los dos Pues sí Toma Gracias Toma tú Muy bien Muy bien Ja ja Ya no creo que salga Toma Ja ja Toma Ja ja Muy bien Qué bonitos cuchillos Os amo Oh me voy a botar esa granada No manches Ay quisiera tener En la moda De los cuchillos Ahora que lo tomas Pero pues no se puede Todo en esta vida A ver Nomás Aventar eso A ver Ok vamos por acá Toma Oh de verdad Me mató Después Ah es que me la pegó Bueno al menos La vimos en la cabeza Ay aquí viene este tonto ¿Por qué no puedo Aventar mi cosa Esta De la cama Aquí va a salir Un güey Muy bien Muy bien Pues que chulada Pues de verdad Me encanta Aventar los cuchillitos Estos del solar 3.0 Porque Pues está padre Siento que son los cuchillos Que menos sobresalen Digamos así Pero Que están muy buenos Sabes que Con el cuchillo Contrapesado Puede funcionar También Con los cuchillos Solares No sé cómo se llaman Los que avientas Tres cuchillitos También puede funcionar Con el Con el cuchillo De proximidad También puede funcionar O sea Puedes poner los cuchillos Que tú quieras Yo puse estos Porque pues me daban radiante Y pensé que iba a tener Un algo más Pero la verdad Es que no Yo digo que Los que dejan Fueguito Los que dejan Combustión No sé cómo se llama Quemándose Ignición No es ignición Pero no sé cuál es el otro Calcinación Los cuchillitos Que dejan calcinación Cualquiera de ellos Te va a ser también Muy útil Porque pues Les vas a seguir Haciendo daño después Aparte que va a estar Recargando Tu habilidad Para esquivar Entonces mira De ti depende El cuchillo Que le quieras poner De ti depende El arma secundaria Que le quieras poner Si quieres ponerlo En modo muy muy fácil Pues pones una escopeta Y ya Si te gusta Complicarte la vida Y hacer algo divertido Como yo Pues puedes usar Una aguja Incluso Pues cualquier otra arma Que tú quieras También obviamente Tus stats Van a estar jugando mucho Para que puedas Hacerlo bien En este caso Tengo mucho Mi esquivar Y también Tengo muchísimo Mi cuerpo a cuerpo Y bueno Muchísimas gracias Por acompañarme Hasta el final Espero que te haya divertido Espero que te haya gustado Y también Espero verte muy pronto Papu Que todo te salga bien El día de hoy Muchísimas gracias En serio Cuídate mucho Bye Ay precioso Te amo Te amo culero Te amo un chingo Pero no man Nada digas a tu novia Porque te amo pego Te amo wey Te amo Adios